Cuando Hércules venció a Rocket Raccoon, esto ocurre tiempo atrás cuando el hijo de Zeus optó por apoyar a unos policías que estaban respondiendo a un llamado de una criatura que se había trinchado en una tienda de electrónicos. Pero cuando Hércules entró, se dio cuenta que solo era un perro rabioso, aclarando a Rocket que no era ningún perro, mientras intentaba derribar a aquel dios, algo que no resultó nada bien. Puesto que el vengador redujo casi instantáneamente al guardián de la galaxia, siendo casi inmediatamente ambos héroes reclotados para derrotar a una antigua diosa de la oscuridad. Mientras hacían las paces para enfrentarse a esta amenaza a nivel universal, vaya dato ¿no crees?